Tenemos que creer más en nosotros y confiar más. Eso es primordial y más en este momento que estamos viviendo. Nuestra fuerza está en nuestro interior y no delegarla en el exterior. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Gracias, gracias, gracias por estar ahí acompañándome en este vídeo y gracias a todos los suscriptores, ya que la familia va en aumento y eso me alegra muchísimo. Estos momentos que estamos pasando son momentos importantes y a tener en cuenta. La Tierra está hablando a través de volcanes, catástrofes naturales, pandemias y ¿creéis que esto ocurre porque sí? ¿No será el toque de atención que está teniendo la Tierra hacia la humanidad? Estamos en un momento que hay que creer para ver, más que ver para creer. El despertar espiritual no es inaccesible. La conciencia iluminada ya existe dentro de cada uno de nosotros. Pero tenemos que descubrirla. Tenemos que estar despiertos en cada momento y más en estos momentos. Estamos viviendo un gran cambio de la humanidad y será vivido de una forma distinta por aquello que tenga el corazón abierto y que sean capaces de enfocar su visión desde el centro de su corazón. En cambio, para aquellas personas que quieran seguir viviendo con el corazón cerrado y actuar desde la razón, les será difícil entender todo este proceso que se está viviendo en el mundo y no verán el cambio que está ocurriendo como crecimiento, como evolución y como un mejor tiempo de dinero, sino que lo vivirán como una incertidumbre. Por tanto, urge despertar. Al no saber dónde se dirige la humanidad, vivirán esos cambios con angustia. En cambio, no será una amenaza para los que estén conectados en su interior, conectados con el universo, la divinidad y actuando con un corazón abierto. Cuando cambias tú, cambia lo exterior. Eso ya lo he dicho muchas veces. Tú eres el creador de tu realidad. Tú decides si te quedas donde estás o cambias. No solo debes desearlo, sino tienes que actuar. Debes confiar en la divinidad, en el universo que está ahí para guiarte. Si estás pasando por cambios en tu vida, confía en ti, en la divinidad, en la vida, que te pondrá por delante lo que necesites. Para acceder al estado de superconsciente, del ser, de conciencia, puedes hacerlo a través de un libro, de un vídeo. También te facilita ello un conjunto de simples prácticas diarias y que te será más fácil de acceder a esa forma de superconsciente, como es la meditación, la relajación, la visualización. Yo tengo en este canal un ciclo de meditación que habla de cada una de estas prácticas. Os lo dejo aquí arriba. Estas prácticas te permiten entrar en el milagro de la conciencia despierta cada vez que la practicas. Y una vez que descubras el poder de despertar directo, tu vida nunca será la misma. Podemos pedir ayuda también para despertar. O bien hacerlo a través de la inspiración, la intuición, la canalización. Hay muchas formas de despertar. Pero urge despertar. Se puede despertar a través de vídeos, de libros, como he dicho antes, de charlas, o simplemente estar en armonía con la divinidad. Y si le pides despertar, ella te ayudará. Cuando despiertas ya no te engancha tanto a los problemas ni al miedo. Cuando vivimos el presente nos ayuda a no engancharnos a ello. Por tanto, os aconsejo que utilicéis alguna técnica para que os ayude a vivir el presente. En mi vídeo herramienta del Hoponopono hablo de estas técnicas que nos ayudan a vivir el presente, evitando esos pensamientos que nos están machacando siempre. Os dejo el vídeo aquí arriba por si queréis verlo. Mientras más vive el momento presente, menos problemas experimenta en tu vida. Si estás presente en el momento, lo que necesita llega a ti. Y es casi milagroso. Cuando empiezas a vivir el presente, sientes más paz interior. Y esta es una señal de que el despertar ha ocurrido. Cuando despiertas nota que ya no te quejas tanto como lo hacía antes. Te das cuenta también de las creencias aprendidas que has ido repitiendo en tu vida y que ya no son adecuadas para ti. Quizás para tu antepasado sí lo era, pero ya no valen para ti. Cuando despiertas, la carga que llevas sobre tus hombros se hace mucho más ligera. Muchas veces no es fácil despertar, ya que al despertar te lleva a un conocimiento interior y a veces no queremos conocer cómo somos. A veces hay que dejar de criticar, de quejarse. Y eso no es fácil, ya que estamos acostumbrados a todo ello cuando estamos dormidos. A criticar, a enjuiciar, a quejarse. Hay personas que quieren estar en esta línea y no quieren despertar. Y hay que respetarlas. Está en cada uno elegir despertar o salir dormido. Hay libre albedrío. El despertar es un proceso individual y cada uno tiene su proceso y depende solo de ti y de nadie más. Aquello que opte por no evolucionar, por seguir dándole un papel principal al ego y a la seguridad para su protección, le será más difícil pasar por el proceso de cambio que está experimentando la humanidad. Ya que vivimos en un mundo inseguro. En esta sociedad en la que vivimos hay un apego a la seguridad. Eso lo sabemos. Hay una necesidad de saber qué va a pasar. Y hay que confiar en Dios, en el universo y no estar apegado al resultado. Hay que fluir, confiar que cuando necesites algo, va a estar ahí. El universo nos pide que tengamos fe, que estemos presentes. No podemos pretender tener seguridad en un mundo inseguro. Y esto lo hemos visto con la pandemia. Es el ego el que trata de crear una seguridad en un mundo inseguro. Y debemos separar el ego del ser. Y esto lo conseguimos despertando. Esto es un trabajo interior que nadie puede hacer por nosotros. Todo tiene su tiempo. Eso lo sabemos. Su proceso. Para que surja un nuevo ego. No somos siempre la misma persona. Vamos cambiando. Para que surja una nueva faceta de tu ser. Debemos ir tu antiguo ser. Debemos ir hacia lo nuevo. Debemos fluir con la energía de la evolución. Debemos hacer un proceso consciente. Donde me conecto con la parte más esencial de mí. Me tengo que conectar con ese nuevo ser que estoy creando con mi despertar. ¿Cómo podéis pasar por este proceso y no sufrir? Despertando la conciencia. Conectándote con tu interior. Como he dicho antes. Cuando surja el miedo, el odio, la angustia. Párate. Y date cuenta que lo estás pasando. Si es necesario utiliza la técnica que conozca para centrarte. Para ir al presente. Pero si no lo hace y te resiste, te será más difícil soltar. Cuando despierto me conecto con una nueva vida que quiero vivir. Tenemos que estar cooperando con el proceso de la evolución de la humanidad. Pero sabemos que esto no va a ser fácil. Porque debemos romper con lo anterior. Hay que soltar. Pero merece la pena hacerlo. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Si queremos que cambien nuestra vida y, por ende, la de los demás, debemos cambiar nosotros. Cada uno de nosotros tenemos el poder de controlar y cambiar nuestras experiencias de las cosas cuando suceden. Confíente en tus habilidades, en dones, en tus capacidades, talentos y enfrenta la vida de la mejor manera posible. Ten fe y esperanza de que va a venir algo mejor. Estamos creando una humanidad con el despertar de la conciencia. Y esto es a nivel global. Pero es un proceso individual que debemos llevar a cabo cada uno de nosotros. Confía que la vida va a cambiar y todo vaya mejor. Cuando tomas la decisión de despertar, luego el universo se ocupa de guiarte. No estás solo. ¿Y por qué despertar? Porque cuando estemos todos despiertos, cambiará lo negativo por lo positivo. Triunfará el amor y la paz. Y llegaremos a un nuevo mundo. Habrá un cambio de paradigma. Y debemos ayudar a ello vibrando en luz. Cuando estemos nosotros en paz, el mundo tendrá paz. Pero esto dependerá de cada uno de nosotros. Porque todos somos conductores de paz. Y podemos traer paz al mundo. Muchas estructuras políticas, económicas, sociales se vendrán abajo. Y habrá una renovación. Y habrá un despertar de conciencia universal. Y nos tenemos que preparar para orientar y ayudar al despertar. Todos debemos poner nuestro granito de arena. Y contribuir a ayudar y al despertar de los demás. En mi vídeo, Sintoma del despertar de conciencia, que lo dejo aquí arriba, explico cómo puedes descubrir que estás despertando la conciencia. Estamos aquí por algo, y no por casualidad. Todos estamos con un propósito de vida. Si tienes la sensación de que no estás viviendo con lo que te correspondería, busca, indaga, cambia y oriéntate hacia tu misión, hacia tu propósito de vida. La humanidad debe evolucionar. Debemos evolucionar de nuestro nivel de conciencia. Debemos estar dispuestos a evolucionar y formar parte del ser humano que es diferente. Es la evolución de la conciencia, de la naturaleza humana. Debemos ser parte de un proceso evolutivo que está en desarrollo y hay que superar nuestras inseguridades. Y esto lo incluye el despertar de la conciencia. El tener un nivel de vibración alta también nos ayuda a despertar. También dedico un vídeo sobre cómo elevar tu vibración, llamado Eleva tu vibración, aquí en este canal. Y os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. En este mundo hay luz y sombra y debemos elegir vivir en la luz o en la sombra. El miedo no nos ayuda tampoco a despertar. No debemos dejar que nos influya tampoco el miedo, que nos influya los medios de comunicación con las noticias, porque ello genera miedo y no nos hace ser libres. Nosotros tenemos el poder y el gran poder interior y debemos pensar por nosotros mismos y no por lo que nos diga las noticias en los medios de comunicación, por ejemplo. El miedo cuando nos controla le damos poder y no debe ser así. Debemos darnos cuenta de esto y despertar. Hay que tener un miedo razonable, eso sí, por ejemplo, huir de un león. A este miedo no me refiero. Hablo del miedo irracional del que nos criamos nuestra mente anticipando acontecimientos que luego no ocurren o bien ocurren con mucha menos importancia de lo que hemos pensado. Yo hablo de esto en mi vídeo El poder de la mente, que lo dejo también aquí arriba. En mi libro El despertar es el camino, que lo escribí en el confinamiento, dedico también un capítulo al miedo en el proceso del despertar. Mi misión es ayudar y despertar a los demás. Y en eso estoy. Pero ojo, primero debemos cambiar nosotros y despertar y luego ayudar a los demás a despertar. Vivir en conciencia reduce el sufrimiento y aumenta y prolonga la felicidad. El estado de conciencia se desarrolla, se cultiva. Por tanto, os invito a que despertéis. Bueno, amigos, dadle un like, comparte, comenta y suscríbete. Os deseo una semana llena de luz y bendiciones para vosotros y vuestra familia. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.